En el nombre de Jesús, vamos a iniciar nuestro programa desde la Semana Santa, mi amado Miércoles Hoy día vamos a hacer la coronación de espinas y es por eso que vamos a hacer este costume de Cainá 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 E…" Cainá Y Cainá E… ¡Gracias! 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 Hoy venimos aquí, Dios que mente, un amante con fiel corazón, hoy venimos aquí, Dios que mente, un amante con fiel corazón. Aquí estamos, Señor, aquí estamos, ha llegado el llanto a los ojos, que se acabe el Señor sus enojos, pues que somos sus hijos. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡L meditation! ¡Adiós es turologia, adiós, mas bicicleta! ¡Chicps! ¡No! ¿Doors es que estamos grabando a mente? ¡Cantando! ¡Bueno! Hijo perdido, hasta cuando de peca no me sea tan ileto. Llora, llora, pues tu iniquidad, perdonarnos, Padre mío, contra el cielo y pecado. Dijo, arrógate a mis brazos, soy tu Padre, soy tu Dios. Dijo, arrógate a mis brazos, soy tu Padre, soy tu Dios. Nada temo que mi pecho hallará dulce perdón. Nada temo que mi pecho hallará dulce perdón. Hasta cuando hijo perdido, hasta cuando de peca no me sea tan ileto. Llora, llora, pues tu iniquidad, perdonarnos, Padre mío, contra el cielo y pecado. Llora, pues tu iniquidad, perdonarnos, Padre mío, contra el cielo y pecado. Llora, pues tu iniquidad, perdonarnos, Padre mío, contra el cielo y pecado. Rápido, pagar, perdonarnos, Padre mío, contra el cielo y pecado. Rápido, pagar, perdonarnos, Padre mío, contra el cielo y pecado. Rápido, pagar, perdonarnos, Poder mío, contra el cielo. Música 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 ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Exacto! ¿Tú vas hacia atrás? ¿Tú vas hacia atrás? ¡Gracias! 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 Gracias, gracias. 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 Gracias, gracias.